Chicas, hoy tengo ganas de demostrar al mundo que soy la más genial. ¿Qué les apetece hacer a ustedes? Lo mismo que tú. Ustedes ya son las más geniales, no tienen por qué demostrar nada. Mascota, tienes razón. No tenemos que demostrar nada a nadie. Tenemos que demostrar a todo el mundo que somos las más geniales aquí. Somos las número uno. Así que chicas, ahora caminaremos con la cabeza alta por la escuela y haremos de este mundo un lugar más hermoso. ¡Sí! ¿Encajo con ustedes? Soy la mascota y la pieza central de su equipo. Chicas, con permiso. Diana, hay un cambio en la escuela. Cambio, para peor. Están pasando muchas cosas allá abajo. Oh, basquetbolistas, ¿cuándo van a aprender a llamar a la puerta? ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo el mundo está hablando de nosotras? No, todos están hablando sobre los nuevos chicos populares de la escuela. Diana, por favor, haz algo. Estamos perdiendo nuestra popularidad, Diana. Vaya, ¿qué nuevos chicos populares? ¿Tenemos a alguien más popular que los basquetbolistas? Chicos, esa broma es un fracaso. Solo digan que querían vernos y ya. Vamos, basquetbolistas, admítanlo. Están bromeando, ¿verdad? No, Diana, bajemos y véanlo por ustedes mismas. ¡Demonios, demonios! ¡No quiero perder mi popularidad! ¡No quiero! Oh, basquetbolistas, ya andan chillando como niñas. Muy bien, chicas. Vamos a ver a los supuestos chicos populares. Basquetbolistas, ya dejen de llorar. Creo que todo se puede arreglar.